vamos a continuar con el desarrollo de esta aplicación y justamente hasta este momento ya toma fotografías y nos muestra las fotografías respectivas ahí en la galería pero esto no ha terminado todavía tenemos que trabajar por ejemplo con la parte del sistema de archivos que vamos a ver enseguida y bueno eso porque es necesario porque cuando ya comencemos a trabajar con digamos con el acceso o el guardado de los elementos de fotografía de audio de cualquier otro tipo de binarios pues tenemos que darle el acceso dentro de las aplicaciones y si no se lo asignamos pues simplemente algunas funciones del teléfono o de la aplicación no funcionarán también con las nuevas políticas de privacidad de google desde 2017 prácticamente aquellas aplicaciones que se encuentren en una versión 1 y que tengan por ejemplo el uso de la cámara o de la grabación de audio deben tener a fuerza una política de privacidad de datos entonces son cuestiones por ahí técnicas y también legales que debemos tomar en cuenta cuando estamos creando una aplicación bien ahora que es lo que vamos a hacer y continuamos aquí con la con la documentación también con el ejercicio para que lo finalicemos pues bueno vamos a este completar ese código fuente en vamos a revisar aquí el servicio el photo service y hasta el momento tenemos una un arreglo que es el que nos permite ya mostrar estas imágenes dentro de la galería de la aplicación y justo con esta este método nos permite capturar la foto y pues después almacenarla sale con la calidad óptima que es de 100 ya sube probando la aplicación realmente si se siente algo laggeada eso es porque no es una aplicación nativa si fuera una aplicación nativa se sentiría más ligera pero bueno supongo que hay formas de optimizarla bien ahora qué es lo que vamos a hacer bueno aquí justamente abajo de foto de la del arreglo de fotos vamos a agregar otras variables o mejor dicho una constante y después unas variables la primera va a ser una que se llama private foto 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 y guión bajo storage cuando estamos hablando de foto guión bajo storage estamos hablando de que ya vamos a trabajar con el almacenamiento de estos elementos y entonces se va a almacenar dentro de una carpeta llamada fotos ahora entonces también le tenemos que agregar la digamos los recursos de la plataforma en la cual se va a ejecutar entonces aquí agregamos un platform sale y complementamos con la pues obviamente con la clase a la cual estamos haciendo referencia pero hay un detalle si agregamos platform aquí no bueno si lo está reconociendo y lo va a agregar automáticamente en la parte de arriba o sea en los en las importaciones le vamos a dar un clic y justamente se ha importado en este momento que deberíamos ver aquí justo aquí perfecto entonces le agregamos un punto y coma para cerrar esta instrucción y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregar esa plataforma dentro del constructor para que ya comience a trabajar allí con ahora sí con la tecnología respectiva entonces nos vamos aquí justo al constructor y creamos una instancia de platform sale platform así como el servicio platform listo ¿qué más tenemos que hacer dentro de este constructor? pues hacer el linkeo respectivo o sea este estamos haciendo aquí con la palabra reservada this this platform es igual a platform o sea que la la variable plataforma o la instancia corresponde a la instancia que estamos haciendo de plataforma bien una vez que hemos finalizado eso vamos a complementar este código fuente que está aquí el de la el de add new to camera y entonces aquí vamos a a generar una constante ya tenemos por ejemplo esto de que nos sirve para mostrar la la imagen pero bueno podemos optimizarlo todavía entonces vamos a hacer lo siguiente justo aquí vamos a crear una constante que se va a llamar save image file o sea este archivo de imagen guardada punto save aquí vamos a hacer la referencia a un método save picture si no lo tenemos ahorita lo vamos a agregar save picture que va a tener como parámetro un método llamado foto capturada ese si lo tenemos sale ahora no nos reconoce el save picture porque tenemos que crearlo aún entonces vamos a crearlo aquí abajo private async save picture save picture ok picture perfecto perfecto ahí quedó vamos a agregarle aquí algunas algunas propiedades si primero pues tenemos que agregar la foto de la cámara ok ok que va a ser referencia a camera foto no nos reconoce aquí camera foto o mejor dicho si ese porque aún tenemos que agregarlo o sea son varias cuestiones aquí que todavía debemos considerar bueno en la parte superior tenemos por ejemplo cámara de este lado tenemos cámara foto que no lo está reconociendo vamos a verificar por qué justo justo está así como como debería estar bueno vamos a avanzar aquí con el código fuente una vez que hemos agregado este método pues vamos a aquí todavía modificar esta línea de código sale para hacerla incluso más pequeña this.photos que ya la tenemos aquí punto onshift y que lo que va a hacer va a acomodar la imagen que hemos guardado sale esta variable la vamos a invocar aquí ahora ya tenemos el método de guardar guardar o imagen guardada aquí ya nos está marcando un error que no existe el método que se llama save picture bueno no no este no nos alarmemos aquí nos falta una r precisamente nos falta una r y ya con eso empezamos a tener ya otra ejecución bien ahora tenemos el save image pero el save image aquí vamos a escribirlo bien me falta una una d de dedo justo ya está bien ahora una vez que tenemos ya este estos métodos pues vamos a a complementarlos necesitamos también el método para cargar las fotos almacenadas entonces para ello nos vamos aquí justamente abajo de este fragmento de código y ponemos un public async load save abrimos y cerramos llaves ya tenemos este ahora vamos con el siguiente el siguiente es o sirve para convertir las imágenes que vamos a guardar a un tipo de archivo especial que que soporta ahí el el framework sale bien entonces vamos a repasar por aquí arriba tenemos el add new to gallery que justo está aquí después agregamos esta instrucción y esto no está funcionando porque lo tenemos dentro de esa clase lo vamos a sacar listo aquí ya no tenemos errores en este método aquí vamos a crear una constante que tiene que vincularse con un método que vamos a agregar más abajo vale vamos a crear la constante que se llame base 64 data o sea que lo tiene que convertir dis.react si ven no lo tenemos tenemos que crear ese método todavía lo vamos a agregar justo aquí es un private private async red leerlo como de base 64 sale vamos a pasarle la cámara o la foto de la cámara cámara foto cámara foto bien obviamente todavía vamos a tener algunos detalles ahí pero ya empieza a tomar forma punto y ahora sí ya debe aparecer el red a space 64 y que le vamos a pasar como parámetro a este método pues el mismo que le pasamos aquí el de camera foto entonces regresamos acá ponemos camera foto agregamos un punto y coma y continuamos ahora vamos a crear una constante para el nombre del archivo file pad file file name igual a que a new vamos a guardarlo por fecha get get time para tomar la hora en la cual se está tomando la fotografía más y le vamos a agregar la extensión punto jpg para que lo guarde en ese formato siguiente línea de código otra constante que tomará algunos metadatos para pues para que podamos identificarlo dentro del sistema de archivos es un save file igual a esto y aquí vamos a utilizar el file system con la instrucción white file o sea vamos a escribir el archivo dentro de del medio de almacenamiento y cuáles serán esos metadatos pues tenemos el pad para ubicarlo fácilmente al cual le vamos a pasar el nombre del archivo la data que es para se va a convertir la base 64 eso es para la optimización de la imagen y después el directorio donde es que se va a almacenar se va a almacenar en justamente aquí donde se está especificando data si entonces ponemos por acá un file file system directory punto data tenemos ahí un detalle con el data todavía vamos a verificar qué es lo que está sucediendo pero bueno podemos avanzar todavía qué más nos falta por aquí una vez que hemos hecho esto vamos a definir todavía un sí condicional que nos permitirá identificar si la plataforma que se está utilizando para tomar las fotografías es una plataforma híbrida o es una plataforma nativa entonces abrimos un sí condicional y especificamos si la plataforma es híbrida o sea si estamos hablando de una computadora o una tablet entonces qué va a suceder pues nos va a retornar unos metadatos cuáles son esos metadatos el file path que tenemos aquí save that file punto y y si nos va a regresar la ruta y un web view web view path este es para mostrar la imagen a través del método capacitor va a convertir el recurso del archivo o la url y la va a convertir a una a esto que vamos a poner por acá listo hemos ya terminado esta parte ahora que nos falta aquí vamos a quitar este punto y coma debe ser una coma nada más ahora qué pasa si no es una plataforma híbrida si no es una plataforma híbrida entonces va a retornar los mismos parámetros si pero con una diferencia estos metadatos en el primero va a hacer referencia a su nombre filename y el segundo a a la vista de digamos de del recurso justo justo en ese preciso momento podríamos decirlo así ahora tenemos aquí otro detalle en la variable data que tenemos aquí arriba que realmente es un metadato todavía trabajaremos en ello a ver qué podemos lograr bien seguimos chequeando tenemos este método el de private async leer como base 64 que va a tomar como un parámetro este la foto sale ok ahora qué vamos a hacer aquí pues prácticamente vamos a vamos a duplicar el el código fuente que tenemos aquí sale vamos a tomarlo lo ponemos aquí y entonces justo este lot 64 no va allí ahorita lo vamos a reubicar si la plataforma es híbrida vamos a retornar vamos a mostrar por acá una constante llamada archivo que nos permitirá pues nos va a permitir allí leer leer el contenido de ese archivo punto react file y entre paréntesis que lo que le vamos a pasar le vamos a pasar la ruta o sea a través de de esto le pasamos el pad si de esa forma podemos leer ya un archivo allí luego como eso es incondicional está esperando un retorno entonces el retorno que espera es lo que nosotros hemos trabajado aquí o sea los datos de este archivo la data o sea la ruta todo lo que tenemos allí vamos a ver si este ya no todavía no se corrige bueno vamos a avanzar ahora que más necesitamos dentro de este mismo método vamos a retornar aquí dejamos en retorno vamos a ocupar una constante que se llama es una respuesta es como un request es una petición un response es una respuesta es correcto una respuesta en la cual nos va a retornar con el parámetro fetch perdón con el método fetch el path de esta imagen punto web path después definimos una constante llamada blob en base de datos blob es un campo de tipo binario o sea que va a tomar este o va a recibir datos de tipo binario pueden ser imágenes archivos cualquier cosa que que se pueda almacenar y pues aquí lo estamos utilizando va a retornar como respuesta un blob o sea una una imagen y entonces va a convertir esperemos que aparezca ahí el convert bueno si no aparece tenemos que crearlo todavía el convert el convertidor que nos permite tomar el archivo y convertirlo a blob bien como no lo tenemos lo vamos a tener que crear justo aquí abajo private bueno de hecho ya ni necesario eso vamos a poner convert blob to base 64 sale igual a blob una instancia del blob o sea de la clase blob y en este momento pues ya debería funcionar aquí en la parte superior para invocar a esa estructura de código convert blob ¿qué parámetro le vamos a agregar pues la instancia de la clase blob aquí y esto lo vamos a retornar como un string para que pueda ser leído por la aplicación que pueda digamos en este caso pues retornar la ruta de la imagen ahora tenemos el detalle de de la variable data de hecho todavía no finalizamos tenemos que seguir avanzando pero ese es un es es algo que nos está ahí impidiendo seguir voy a revisar en el en el código fuente tenemos una variable variable data de hecho ya ya no muestra error aquí perfecto parece ser que ya se está solucionando ahora lo que vamos a hacer en este momento es complementar esta estructura de código sale está recibiendo un blog o sea una estructura de ese tipo de tipo binaria y aquí vamos a hacer una promesa una promesa es ahora si en la vida cotidiana algo que tú dices y que tienes que cumplir y aquí también se aplica ese concepto y una promesa la puedes resolver o la puedes digamos rechazar sale entonces vamos a pasar los dos parámetros resolve o reject justo justo como cuando se hacen promesas en la vida real ahora vamos a avanzar avanzar creamos una constante llamada reader o sea lector y que es lo que va a leer va a leer o va a crear una nueva lectura de archivos recuerden que cuando se trabaje con archivos se accede a las clases de archivos por ejemplo el file reader el file writer todos esos nos permiten hacer algunas acciones para trabajar con los archivos que tenemos en nuestro equipo de cómputo o con los que podemos crear desde los lenguajes de programación ahora a través de la variable perdón de la constante reader vamos a establecer aquí una estructura de código que nos permita leer el archivo en caso de que se encuentre y si no se encuentra que es esta nomenclatura o sea si al leer el archivo ocurre un error que lo que va a hacer pues vas a rechazarlo sale entonces ponemos aquí un reject ahora que pasa si si existe el archivo si no ocurre ningún error ah bueno entonces lo que va a suceder es que vas a lanzar la escritura de ese archivo la vas a cargar aquí y bueno entonces lo que se debe hacer ahora es resolver esta promesa dijimos que le íbamos a leer entonces con el parámetro resolve tenemos que resolverla leerla reader punto resolve excelente esperamos verificar que lo que ha sucedido aquí con el código esperemos que aquí ya funcione en este lado de la aplicación pero no hemos terminado aquí todavía nos falta un método más que debemos completar bien ahora una vez que ya se está trabajando con la promesa justo aquí ya funciona bueno vamos a dejarlo así justo decíamos una vez que ya hemos trabajado aquí con la promesa que lo que debemos hacer ok entonces utilizamos esta misma constante y que es lo que vamos a leer vamos a leer el archivo que vamos a pasar por la url y ese archivo según el método en el que estamos es un archivo de tipo blog es un archivo binario vamos a agregar la última parte de esta estructura de código y que es lo que sucede por ejemplo cuando ya tenemos guardadas las imágenes entonces tenemos que cargarlas o sea un load load save cargamos las imágenes que ya hemos guardado en algún momento este método va a permitir tomar esas fotos que tenemos en el almacenamiento y mostrarlas justo en la galería entonces creamos aquí una constante const photo list y vamos a acceder directo al storage a través de una key con la cual vamos a hacer referencia a la variable que hemos creado en la parte superior perdón constante esta que tenemos aquí en la parte superior esta constante lo que está haciendo es entrar a una variable llamada fotos que posiblemente muy posiblemente sea nuestro arreglo el arreglo de fotos entonces entra a un dis punto storage o sea donde tenemos almacenadas todas las fotos ahora que lo que sigue pues vamos a hacer ahí una correspondencia entre pues las fotos que tenemos con la lista de fotos que se tiene que cargar desde los archivos que tenemos ya almacenados dis punto fotos igual a jason vamos a leerlo por jason punto parse recuerden que el parse es un parseo es una conversión estamos convirtiendo la lista de cada uno de estos elementos o sea el fotolist a una como podríamos llamarlo a una variable que se va a leer a través de jason o se convierta jason eso sería lo más conveniente y que bueno justamente si no toma eso entonces toma un arreglo según lo que nos indica aquí este código fuente vamos a hacer una comparación o una condición dis punto platform si la plataforma es híbrida así como ya lo estamos checando ahí de hecho ahí están todas las plataformas soportadas que es lo que va a suceder ok entonces se recorre el arreglo o la variable que tenemos acá la dis fotos para empezar a tomar cada uno de los elementos de ese almacenamiento tomamos la estructura de código dis fotos y después tomamos la variable red file por aquí la tenemos también en la parte superior donde veíamos que este si cargamos una imagen y si esa imagen existe o no tiene errores entonces la va a cargar y si no la rechaza un red file agregamos el file system punto red file es un método entonces vamos a pasarle unos metadatos y el primer metadato será la ruta la ruta de esta nueva foto para acceder a ese dato pasamos a través de foto porque foto está recorriendo ahora todo el arreglo o esta variable de tipo jason entonces cada una de las fotos va a tener esos mismos parámetros que definimos desde el inicio que es el file pad que justamente están aquí abajo y después necesitamos también el directorio o sea donde se encuentra utilizando el file system directory punto data de ahí es en donde vamos a obtener esa imagen en este momento hemos finalizado ya el código fuente aquí parece ser que ya está todo correcto que es lo que sigue lo que sigue es generar nuestra apk utilizando android studio obviamente si no tienes android studio ahorita por el momento puedes ejecutarlo en tu navegador web y muy posiblemente también cargarlo en tu dispositivo móvil usando algunos paquetes de de Ionic bien ahora que más nos podría estar faltando ah bueno nos está faltando agregar aquí en el tab 1.page.html pues el pad de hecho aquí ya lo tenemos ya prácticamente ya estamos terminando estábamos definiendo por ejemplo el número de fotografías que van a aparecer por por fila aquí en el photo service aquí justamente fue el código más complejo más amplio obviamente se tiene que trabajar con todos los métodos que están aquí para que pueda tomar la fotografía la pueda visualizar y también la pueda almacenar que más tenemos por ejemplo el tab 1.page.html perdón tab 1.page.ts que lo que está haciendo es utilizar o importar las funcionalidades del servicio de foto y bien parece ser que esto no ha terminado todavía en la parte superior hemos agregado el photo service la parte digamos del contenido de la clase tenemos el tab 1.page tab 1.page que así es como se llama esta primera tab y después en el control en el constructor hemos agregado la instancia del del servicio de foto o el photo service luego entonces aquí tenemos el método para agregar una nueva foto a la galería y nos está faltando algo importante que cuando lancemos la aplicación pues se carguen los archivos que ya estaban almacenados sale entonces eso lo hacemos con la siguiente instrucción que cuando se cargue o sea a través del ngon init el ngon init lo que va a hacer es que lo que esté dentro se va a cargar primero sale ngon init y entonces pasamos el photo service photo service listo punto load save aquí está load save guardamos los cambios parece ser que tenemos aquí un error vamos a ver que es lo que sucede me indica que falta un punto y coma tengo que verificar donde es es en tab 1.page .ts en la línea 17 aquí justamente aquí es que no es un es un async era una palabra reservada que estaba escribiendo mal bien en este momento pues ya hemos finalizado todo el código fuente parece ser que ya pues ya ya funciona si vamos a voy a finalizar esto voy a iniciar otra vez la cámara aquí como la bloquee hace un momento pues tengo que habilitarla nuevamente vale a ver perfecto vamos a tomar la foto le damos en permitir tomamos la fotografía le damos en guardar otra foto le damos en permitir y listo sale bien ahora que es lo que vamos a hacer pues hasta aquí vamos a dejar este tutorial y en el siguiente les muestro como compilar la aplicación para que se pueda generar ya la apk respectiva se puede hacer de dos formas se puede por ejemplo crear la apk ya firmada que es lo más conveniente para que no te la bloquee tu dispositivo o se puede generar una versión previa no te la ya ya no te la la no te la no te la